Mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanzate a una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver ese futuro, balanzate a una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Oyo, 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 é pa' quebrar, Kuduro vamos dançar Kuduro Oyo, 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 seja moreno, doira viva dançar Kuduro Oyo, 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 é lo queALA Archulu Tanto a mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro